La Corte Constitucional acaba de abrir la puerta para que en Colombia se hable de familia multiespecie, aquella conformada por los seres humanos y animales de compañía. El alto tribunal estudiará este tema. ¿De qué se trata? Rocío Franco nos cuenta. Mucha atención que la Corte Constitucional por primera vez busca crear jurisprudencia sobre el tema de la familia multiespecie, aquella conformada por animales de compañía y seres humanos. Y es que la Corte considera que este es un caso de alta envergadura y por eso ha considerado que llama audiencia pública el próximo 10 de noviembre. Esto en el estudio de una tutela donde una pareja se separa y dos perros que hacían parte de esta unión o que estaban dentro de la familia fueron declarados como embargables. La Corte, en cabeza del magistrado oponente Jorge Enrique Ibáñez, ha determinado tres ejes para establecer si los animales de compañía pueden ser parte de la familia como seres sintientes y no integrantes de la masa conyugal, como si fueran objetos. Otro punto es las afecciones que pueda tener una persona cuando se separa del animal y las afecciones del animal cuando se separa de los seres humanos. Para esto, la Corte ha llamado para que rinda su concepto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, expertos en todo lo que tiene que ver con la situación animal, también el grupo GELMA de la Fiscalía General de la Nación y otros expertos también internacionales que conocen del tema de maltrato animal cuando se separan de los humanos. De esta manera, pues la Corte busca crear jurisprudencia para todos los casos, ya que los que se conocen hasta el momento han sido solamente y operan para los casos en específico.